Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta al canal, les salve Pedro y les salve de vuelta en un nuevo video de Castlevania Grimards of Soul Chicos en este video les voy a enseñar como instalar el juego de Castlevania Grimards of Soul Me han pedido mucho este tutorial chicos pero no lo he podido hacer ya que Youtube me puede detectar este video como un poco ilegal Ya que estoy usando un programa de terceros llamado QAP Youtube siempre tiene muchos problemas con aplicaciones de terceros, lo puede detectar como algo entre comillas ilegal Porque nos permite instalar aplicaciones que no están disponibles en nuestro país En este caso Castlevania Grimards of Soul no está disponible ahorita en la Google Play Store Nada más está disponible en los países asiáticos y en Canadá, en Canadá más ha salido este juego Así que si lo buscas en tu Google Play Store no te va a aparecer chicos, es imposible que te aparezca a menos que veas en Canadá o estés en Asia A menos que uses un VPN pero VPN me parece un poco más ilegal así que no voy a hablar de eso Y voy a usar una aplicación llamada QAP, esta aplicación QAP nos permite descargar el juego de Castlevania Grimards of Soul desde su misma aplicación O su misma interfaz Pero no debe haber tantos problemas porque Castlevania como es un juego gratis En todos los países es completamente gratis, solamente un par de compras de gemas que podría ser un pay to win Pero eso no lo toma tanto en cuenta Así que no debe haber tanto problema que enseñe como instalar Castlevania Grimards of Soul Lo malo es que YouTube a veces se pone un poquito difícil así que tal vez este video no tenga monetización Y voy a tenerlo en un perfil muy bajo Así que pues no pasa nada chicos si me lo dan de baja Así que si de repente están viendo que apareció este video y luego lo borraron es por esa razón Así que tengo un poco de miedo digamos que estoy haciendo este video Así que va a ser un poquito con cuidadito y hablando despacito para tener cuidado con YouTube Porque se pone difícil YouTube Pero bueno chicos, empecemos que sea lo que vinieron en peor ¿Qué hago? Bueno, primero que nada chicos, para instalar Castlevania Grimards of Soul Tu celular tiene que ser mínimo de gama media alta Si no te va a ir muy regular el juego de Castlevania Grimards of Soul Los FPS se van a ir al demonio, va a ir muy mal el juego, no va a correr muy bien Siempre va bastante mal chicos si no tienes un buen celular Y en caso de PC chicos, yo estoy usando un programa que se llama BlueStacks Para poder emular la interfaz de Android en mi celular Es bastante útil chicos, pero tienes que tener un PC un poquito potente digamos Tienes que tener mínimo una tarjeta gráfica 1030 creo si no mal recuerdo Para poder emularlo, ya que BlueStacks cada rato se va actualizando Y se va volviendo cada vez más pesado y tiene nuevas cositas Y lo hace difícil de manejar Aunque hay formas de bajarle un poquito la resolución y otras cosas Pero eso no lo vamos a tocar ahorita chicos Pero bueno, a lo que vinimos chicos ¿Cómo instalar Castlevania Grimards of Soul en mi computadora? O en mi celular Primero que nada chicos, tenemos que descargar esta aplicación que se llama QApp No les voy a enseñar exactamente, no les voy a enseñar en video exactamente donde descargarlo Pero les voy a dar más o menos los pasos para que ustedes puedan hacerlo Así que si tienen alguna duda me lo pueden dejar en comentarios y yo les explico más o menos Pero bueno, QApp chicos es una aplicación que podemos descargar en Google Nos vamos a ir a Google Nos vamos a ir a Google chicos El Google, el lugar más fácil del mundo Ya sabes cuál Te vas a ir a Google Ahorita digamos que tú ya estás en Google No estás aquí en esta página, en esta aplicación Te vas a ir a Google Y vas a escribir la siguiente combinación de palabras Descargar QApp .apk Así está chicos Justamente así Descargar QApp .apk chicos Te va a salir una página en Google La primera página que te salga chicos Exactamente donde vas a descargar la aplicación Te va a aparecer, ahí te va a aparecer Descargar QApp en tu celular Bla 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 Bueno, lo descargas chicos Lo descargas y ya que lo tengas descargado en tu celular Lo vamos a instalar En este caso yo voy a usar BlueStacks como les digo Voy a irme aquí Instalar APK Y voy a buscarlo en mi computadora Yo lo tengo descargado chicos Posiblemente sea en tu página de descargas O en tu celular también en tu En tu carpeta de descargas Como le quieras decir Y le vamos a dar doble clic Y lo vas a instalar En este caso les va a aparecer este icono Miren, se dan cuenta ya se está instalando chicos Aquí tengo que se vea el Bueno, el puntero Pero no debería verse Y aquí se ve chicos Este hombre Bueno, este bulbo Con bigotito y sombrero chicos Es la aplicación que vamos a usar Para descargar Castle of Naked Remorse of Soul Chicos, aquí en este caso Ya está instalado chicos Ya puedo poder Ya puedo como se llama Dar clic Puedo poder En peor Concéntrate Perdón chicos Es que estoy un poquito nervioso Porque siento que YouTube Me va a dar de baja este video Pero de todos no lo estoy haciendo Así que vamos a darle clic En QApp Chicos En este caso se va a abrir Una interfaz distinta Si se dan cuenta aquí One step to the world Un paso hacia el mundo Los otakos unidos No sé por qué salió eso chicos En este caso te sale Esta parte Welcome to QApp Chicos Aquí te puedes Te puedes como que Loggear Tanto en la aplicación Con Google Facebook Online No lo vamos a usar chicos Simplemente Vamos a ir exactamente A la parte de arriba Donde dice X Vamos a dar X Y ya estamos En la página principal De La aplicación QApp Chicos Aquí en esta aplicación Te vas a ir a la lupita Ya saben lo típico Buscar La lupita siempre es buscar Le damos clic en la lupita Lo repito otra vez Para que ustedes vean bien Le doy clic en la lupa Y aquí me va a salir Que juego buscas Vamos a poner la palabra Castlevania Chicos Simplemente con buscar La palabra Castlevania Ya nos va a dar De Bueno nos va a Dar una pequeña anotación De Tal vez este es el juego Que buscas Exactamente Le vamos a dar clic Donde dice Castlevania Rewards of Soul Y es la primera aplicación Que nos aparece Justamente aquí chicos Justamente aquí Castlevania Rewards of Soul Le vamos a dar clic Otra vez Y aquí está chicos Información del juego Tal 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 El rating que tiene El timeline Y todo eso chicos Lo gracioso es que Está en español Aquí La aplicación Y nos explica Más o menos cositas Pero no le prestamos Atención Nos vamos a ir a la parte De abajo chicos Justamente aquí Donde dice Descargar Pues pesa 242 megas Chicos Aunque realmente El juego ya instalado Ya con todo Pesa alrededor Ahorita con las actualizaciones Creo que ya pesa Como 2 gigas chicos Más o menos Así que tienes que tener Bastante espacio En tu celular también Porque si tienes Muy poco espacio No te va a ir muy bien Le vamos a dar En descargar chicos Aquí te va a permitir Permitir a QA Para acceder a fotos Contrido multimedia Dispositivos Básicamente te está diciendo Que si le estás dando Permiso para el poder Descargar el juego En tu celular Así que le vamos a dar En permitir Y ahí va chicos Justamente se empieza A descargar En la parte de abajo Si se dan cuenta Pesa 242 megas La primera vez Pesa esa cantidad Chicos de megas Porque el juego No tiene nada Ni las actualizaciones Ni cositas nuevas Hasta que a veces Creo que hasta el segundo Grimorio Es cuando se desbloquea El modo online Hasta ese momento Te va a empezar A salir el peso real Del juego Aquí se está instalando Chicos Podría dejarlo Que se instale Y luego vuelvo Pero voy a seguir Hablando con ustedes Y diciendo Los requerimientos Mínimos chicos El juego Es completamente gratis En el juego Te permite comprar gemas Nunca compren gemas Chicos Nunca compren En este tipo de juegos No gasten dinero real Si gastan dinero real Lo pueden perder De una manera muy estúpida Como en peor En peor Ya tenía una serie Iniciada de este juego Tengo ahorita Como 40 episodios De esta serie Pero Tuve un problema Muy grave De que mi PC Porque me lo han preguntado Mucho Que pasa con tu PC En peor Me dio un pantallas azul Porque Windows 10 Hizo una instalación De alguna actualización Que iba muy mal Ya se había hablado de ella Lo estuve viendo Bastantes foros Y si Esa actualización Va como el orto Digamos Y me dio un pantallas azul Y digamos que Me daño completamente El Digo Bueno El arranque Vamos a decirle El bot De Windows Y tuve que hacer Una reinstalación Completa De mi PC Tuve que reinstalar Todos los programas De todos los programas Drivers Todo chicos Tuve que hacer Tuve que hacer Un formateo completo Del PC Sin dañar el disco Nada chicos Pero bueno Dejemos esto de lado Ya se acaba de descargar La aplicación De Castlevania Grimores of Soul En este caso Nos cambia A una siguiente página Aquí nos dice Que quieres hacer Quieres instalar esta aplicación No requiere Accesos especiales Vamos a dar exactamente Donde dice Instalar Justamente aquí Instalar Ya esta instalando Chicos Va bastante rápido No crean Mira Aplicación instalada Ya esta instalado Chicos Nosotros Yo tengo aquí El browser Pero bueno No se alcanza a ver Así que lo voy a cerrar Así que no se ve nada Y aquí ya nos acaba de decir Que esta instalado Castlevania Y todo esto Le puedes dar directamente En abrir Pero si quieres estar seguro Que esta instalado Te vuelves otra vez A tu menú de inicio Menú de inicio Perdón Y justamente Debe estar en tu pantalla De inicio Aquí esta Castlevania Grimores of Soul Chicos En este caso Le voy a dar doble click Ya me va a salir Una pantalla distinta Justamente aquí se ve El puntero nuevo Porque es un puntero del juego Tarda un poquito En abrir chicos Dependiendo de que tan potente Sea tu PC o tu celular Chicos Aquí esta 50 aniversario de Konami Cada vez pesa más el juego Así que te va a dar muchos problemas Si es que tienes muy poca memoria Y aquí esta chicos Por favor seleccione El lenguaje En el que te gustaría jugarlo Seleccione el lenguaje Puede ser cambiado Después en cualquier momento En el menú de opciones Esto es mentira chicos Ya que en el menú de opciones No se puede cambiar el idioma Simplemente esta en inglés Porque estamos usando Digamos un VPN Entre comillas De Canadá Así que simplemente Va a estar en inglés Así que si lo quieres jugar en español Y que mucha gente te dice Descárgale aquí en español Es mentira chicos Yo le voy a poner este video Como descargarlo en español Para que ustedes entiendan Perfectamente el idioma Que estoy hablando Porque hay muchos tutoriales Pero en inglés Y la gente en inglés Pues hay gente que lo domina Perfectamente Y otra gente que se le dificulta Bastante Así que voy a darle exactamente Donde dice inglés Para empezar Exactamente que nos dice Por favor selecciona tu Tu continente de residencia En este caso chicos Nada más esta Canadá No se puede cambiar Es imposible cambiarlo Hay formas que podríamos usar Pero es un poco ilegal Así que eso no lo voy a enseñar Vamos a darle en ok Y aquí están chicos Las políticas de Las políticas que siempre tiene En los juegos Estas políticas Básicamente te hablan De que van a poder usar Tus datos En este caso De cuantas horas juegas al día Como juegas Que personajes usas Van a usar básicamente Todos tus datos Para ver si en algún momento Más adelante saca Castlevania Ojalá maldito Konami O algún tipo de gacha Ya saben que siempre hacen eso Y la política de las gemas Chicos En el juego hay Microtransacciones Puedes pagar gemas Para jugar O conseguir algunas cosas Más rápidos Pero yo no se les recomiendo Gastar nada de dinero Se usa tarjeta de crédito Por eso te dicen Las políticas de las gemas Así que vamos a directamente A donde dice Acepto las políticas A la mierda Agreed Y aquí está chicos Por favor seleccione El nuevo juego Para jugarlo Desde el principio O puedes linkear tu cuenta Y transferir mi data Chicos En este caso yo perdí mi data Perdí la contraseña Así que no la puedo usar Aquí puedes darle New game Normalmente toda la gente Va a empezar el new game Porque para eso viniste A instalarlo Lo normal Por si no lo sabías Pero ojalá Y te sirve este tutorial Chicos Cualquier duda Cualquier problema Que tengas chicos Me lo puedes dejar En comentarios Porque hay gente Que si tiene problemas Para instalarlo Y les puedo dar Más o menos Un digamos Una contestación Lo más rápido Que pueda chicos Pero si nada más chicos Si te gustó el video Y te sirvió Dame un like chicos Apóyame con este tipo De videos Así yo me la pienso más Y lo subo más Así que dame un like Suscríbete al canal Si no es inscrito Dale click a la campana Para que te den notificación Cuando es un video Esta serie Voy a volver a iniciarla Chicos Así que no se preocupen Gastónen y Grimores of Soul Va a volver Pero desde el principio Gastando las gemas De manera más inteligente Porque antes me la gastaba Nada más Para poder seguir haciendo Digamos Gameplay a lo loco Pero esta vez voy a tomar Decisiones más sabias En vez de gastármelas a lo loco Sigue en mis redes sociales Ante en Facebook Como en Twitter En la descripción Es un link directo chicos Incluso puedes ir a Discord Discord también está abajo Y puedes ahí preguntar De Castanen y Hay gente que también sabe De ahí en mi Discord Sigue en mis redes sociales Como les digo Ya lo dije abajo Que imbécil Hago directo jueves y viernes chicos Y hago directo De lunes a domingos Incluso En las Que será Como la una 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 centro Bueno es la una De la tarde Centro de México chicos Es más o menos en tu horario Ya lo buscas en tu país Y sin nada más chicos Les he hablado en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video chicos Ojalá y te sirve este tutorial Si no te sirve pues Lo siento chicos Es que tu celular de plano no va O tu PC Así que sin nada más Hasta pronto chicos No te sirve pues